Bueno, buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo algunas experiencias de esta empresa, espero sean útiles, vamos a tratar de ser muy concretos básicamente y muchas gracias nuevamente. Bueno, como bien lo decía Floriberto, nos pidieron el apoyo para compartir experiencias en materia de sustentabilidad, entonces para hablar de sustentabilidad que es un tema que hoy en día se habla mucho en la cultura fabril de todos los giros, no nada más del tequilero, es un tema ya parte del léxico habitual de las empresas y de la industria tequilera, no se queda atrás, pero bueno, para tratar de homologar este concepto, traje aquí un par de conceptos muy simples, alguno de ellos el que de hecho sale del concepto original de las Naciones Unidas, del informe Brundtland en 1987 y bueno, básicamente es el consumismo actual que tenemos como seres humanos, la generación y los impactos que tiene la industria en general y también nosotros en lo individual, pues hace que pensemos y recapitulemos un poquito acerca de qué le va a pasar a este planeta para futuras generaciones, irán a tener las futuras generaciones las mismas capacidades de satisfacer sus necesidades, esa pregunta es muy interesante, está en nosotros contestarla, pero no de forma individual sino haciendo sinergia en todas las giros de empresas y también en lo individual, en las casas mismas, todo el mundo aportamos a esta palabra tan grande y tan compleja al mismo tiempo. Bueno, para lograr esa sustentabilidad hay tres grandes variables, la variable ambiental que es el tema principal que nos convoca, pero esta tiene que estar en equilibrio, en simbiosis con dos variables más, como es la parte social y la parte económica. para lograr sustentabilidad nosotros tenemos… Bueno, no encuentro el aparato para apuntar, el apuntador, pero bueno, a ver… Bien, la sustentabilidad es el equilibrio entre estas tres variables, si nosotros nada más mantenemos el equilibrio entre el consumo, un consumo responsable y la parte económica al interior de las empresas, pues vamos a lograr nada más equidad, pero esto no garantiza que a futuro se sostengan los recursos y que estos recursos puedan suministrar las necesidades de las futuras generaciones. Tenemos que incorporar esta variable para que sea al mismo tiempo soportable la parte medioambiental con la parte de la carga humana que tenemos como sociedad y la parte viable en términos económicos entre estas dos variables. Sí se puede, es complejo, es a veces caro, pero sí se puede. Bueno, las típicas etapas de la sustentabilidad ambiental marca un camino algo sinuoso, largo. Aquí traigo un ejemplo, no necesariamente es el ejemplo ideal, hay muchas formas de llegar a ser sustentable como empresa, pero bueno, parte primero de tener en la alta dirección el compromiso con la parte ambiental. Si de ahí no tiene la alta dirección, el compromiso y las políticas correspondientes a trazar una ruta ambiental en sus instalaciones fabriles, lo demás no se puede lograr de una forma lógica ni tampoco sustentable. Necesitamos empezar con las partes más altas de la empresa y que a su vez ellos generen una política y directrices que vayan marcando el rumbo de la sustentabilidad y de las acciones dentro de las instalaciones de la empresa. Una vez que tenemos la política y el compromiso, necesitamos una estructura organizacional que al menos incipientemente cumpla y se dedique a cumplir las normas aplicables, vigentes en temas ambientales, en este caso de México. Aquí nos dice, bueno, hace todavía algunos años, el área ambiental estaba dispersa en muchas de las gerencias o de los mandos medios de las empresas. Esto indicaba que la prioridad no es la sustentabilidad, sino era un compromiso muy básico con los elementos normativos. Hoy, si queremos de veras emigrar hacia esa sustentabilidad de forma congruente y legítima, necesitamos tener personas encargadas, especialistas en esta área. Con eso la empresa estaría demostrando el interés y el compromiso congruente con esta ruta de la sustentabilidad. No podemos encargarle a mantenimiento los residuos, por ejemplo. No podemos encargarle al área de seguridad alguna otra variable ambiental. Debe haber una persona o las personas que se necesiten, depende del tamaño de la empresa, para poder atender de forma inicial al menos la normatividad, que es obligada. Después, tenemos ya una estructura, tenemos un cumplimiento normativo, o estamos en camino, en proceso de ese cumplimiento. Y bueno, ¿qué nos sigue? Tener metas de sustentabilidad, metas de largo plazo que la empresa y la alta dirección se propongan para lograr llegar a un término más amigable con el ambiente. Estas metas de sustentabilidad son, por lo general, en materia de consumo de agua, de gases de efecto invernadero, son en materia de reducción de residuos, etcétera. Pueden ser cualquiera, cualquiera que elimine o disminuya los impactos ambientales que la empresa confiere al interior de sus operaciones fabriales. En ese proceso, tenemos que medir el desempeño, lo que no se mide, no se puede controlar, y necesitamos del desempeño, del resultado de este, poder hacer los planes para mejorar ese impacto de forma continua. Y bien, pues en teoría nos llevaría a tener un mejor equilibrio y mucho menos impacto ambiental que el que iniciamos aquí en este viaje. Bueno, ya hablando de Casa Herradura, la parte que Casa Herradura tiene como misión de sustentabilidad, bueno, antes que nada, esta empresa fue establecida en 1970, está en Amatitán, y bueno, se dedica a la fabricación de tequila, pero también entre el alcance que tiene, incluye también las operaciones agronómicas para poder producir su tequila. También tenemos una planta de producción de bebidas de baja gradación, alcohólica, por ejemplo, tequila, y bueno, estos son algunos de los productos. Bueno, decíamos en el grama anterior que habría que tener una estructura y que la gerencia alta debería de tener una responsabilidad y un compromiso. Bueno, en el caso de esta empresa, esta empresa basa sus principios de responsabilidad, corporativa, en los cuatro pilares básicos de la responsabilidad social, esos son los cuatro pilares, el consumo, el impacto que tiene en los consumidores nuestro producto, en este caso, al tratarse de bebidas alcohólicas, pues el impacto es significativo, por eso debemos tener políticas de consumo responsable, y bueno, y obvio, difundirla. La parte del pilares de sustentabilidad, que son todas esas operaciones que hay que controlar, principalmente son residuos los que hay que controlar en la parte de sustentabilidad, disminuirlos y eliminarlos si es posible. La parte de la gobernanza al interior de las empresas, en este caso, la gente, el recurso más valioso que tienen todas las empresas al interior. Y las relaciones con la comunidad, las empresas no son entes aislados, en el caso del medio ambiente, los impactos, no estamos dentro de una burbuja en la cual el impacto que tengan las empresas ahí se queda, esto se expande y afecta a la comunidad que nos rodea, incluso pues tiene una movilidad mundial lo que hagamos aquí, en alguna parte del planeta, se va a ver reflejado tarde que temprano. Entonces, estos son los cuatro pilares de la sustentabilidad, en este caso de esta empresa. Bueno, tenemos también las políticas, ahora, ¿cómo las instrumentamos? Las instrumentamos a través de, primero, tener una estructura organizacional que permita desarrollar e implementar y desplegar todas esas políticas que tenemos. Se crea un área ambiental, esta área ambiental también es responsable de algunos de los procesos sustentables de la empresa, en este caso, bueno, dos plantas de tratamiento de aguas, una planta de composto de bagazo, una caldera de biomasa, etc. Tenemos metas corporativas de sustentabilidad, algunas de ellas establecidas aquí, agua, tanto consumo como la generación de aguas residuales, hay números ahí que hay que cumplir, los gases de efecto invernadero y residuos en general. El sistema de gestión ambiental de esta empresa, pues está basado en los cinco elementos de la normatividad ambiental mexicana, en este caso, pues bueno, la normatividad nos pide observar todas las leyes en materia de suelo y subsuelo. Esta empresa, al depender de una materia prima como el agave, pues también tiene impactos fuera del establecimiento fabril, en el suelo y subsuelo, al mantenimiento de los agaves. Toda la normatividad aplicable en materia de agua y agua residual, todos los residuos, tanto peligrosos como residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos, también se generan en instalaciones, y toda la normatividad en materia de aire y atmósfera. Y bueno, estas, cerrando el círculo con un elemento mucho, muy importante, que es el riesgo ambiental. Este riesgo ambiental son todos los impactos que se pueden generar si no tenemos un control, un control normativo y también sustentable de estos elementos que la autoridad nos audita. Por ejemplo, si tenemos derrames de sustancias peligrosas, pues van a impactarse al suelo o van a impactarse al aire, depende si son gases o lo que sea. Si tenemos transferencias de contaminantes hacia el suelo, subsuelo, cuerpos de agua, etcétera, todo esto, incendios, son impactos tremendos al ambiente si no tenemos bien establecidos controles de riesgo ambiental, sistemas de contención y de emergencia, incluso en casos, para poderlo controlar. Algunas de las metas en materia de sustentabilidad que tiene esta empresa por parte del corporativo, bueno, hay la meta al 2023 para lograr un 30% de reducción de agua residual, de agua de consumo, extracción de agua de los pozos, 15% de reducción de gases de efecto invernadero y también la meta de eliminación o reducción de los residuos sólidos urbanos que se van al relleno sanitario. Bueno, actualmente es más o menos un estatus de cómo va este avance, algunos muy bien con algunas inversiones, otros van en el camino. Bueno, decía al principio que el tema anterior, ya hace algunos años, no pocos, pero sí algunos años, existía en el argot fabril, ¿qué era primero? ¿qué era más importante? ¿la parte de la productividad o la parte de la sustentabilidad? Había cierto antagonismo en estos dos temas. Hoy en día eso está en una relación simbiótica porque todos en las empresas, todos los directivos están ya familiarizados con los beneficios que puede lograr el tener eficiencias y mejora continua y rendimientos cada vez mejores en cualquiera de los, por ejemplo, en el ámbito de la industria de tequila, estos son algunos de los indicadores económicos de alto impacto, tanto económico como ecológico, pero ya se está entendiendo que también, si nosotros reducimos los kilos de agave que producen un litro de tequila y si nosotros reducimos la energía eléctrica para producir ese mismo litro de tequila y así mismo reducimos los combustibles que utilizamos para los procesos térmicos y producir ese mismo litro de tequila, pues al mismo tiempo estaremos eliminando o reduciendo impactos tremendos al medio ambiente, algunos de forma directa, otros de forma indirecta, por ejemplo, en la energía eléctrica, bueno, nosotros sabemos pues que la generación de energía eléctrica en México, el 75% aproximadamente de la generación de energía eléctrica todavía proviene de fuentes, déjenme llamarle, sucias de generación de esta energía, entonces, si nosotros reducimos nuestra energía eléctrica, pues bueno, vamos a tener un impacto precisamente indirecto en las plantas de generación de ciclo combinado, termoeléctricas, etcétera. Igualmente los combustibles fósiles, está muy claro, ¿no? Bueno, hoy en día se suman indicadores muy modernos, pero al mismo tiempo importantes, por ejemplo, la huella hídrica. En la industria del tequila, especialmente en Jalisco, algunas empresas aquí podrán constatar, el agua ya no nada más como fuente y como disponibilidad misma, se está volviendo crítica, sino también en los costos de la extracción y en el costo que se le paga a la autoridad por el consumo de esta agua. Ya en algunas partes de Jalisco, ese costo es muy significativo, en otras no tanto. Entonces, aquí, aparte de que es un tema ambiental, se vuelve también un tema económico muy fuerte. Igual la huella de carbono, con las emisiones que tenemos, tenemos procesos, un par de procesos en las operaciones de fabricación de tequila, de los cuales dos de ellos son térmicos y demandan mucha, mucha cantidad de energía, en este caso de combustibles fósiles, la mayoría. Ya acciones específicas por parte de Casa Herradura, en el tema del agua, por ejemplo, existen, tenemos dos plantas de tratamiento, una especial para recibir todos los efluentes industriales, no nada más la vinaza, que es el 90% del efluente, sino también otros efluentes que provienen, por ejemplo, de las calderas, de los retolabados, de filtros, etcétera, que ahí mismo se trata. Nosotros tratamos el 100% de los efluentes industriales internos y en esta planta, que es una planta de tratamiento biológico, genera, es capaz de generar, aprovechando toda la materia orgánica que contiene las vinazas, genera 3 mil kilogramos de biogás por año. Todo este biogás se consume en las calderas. Nosotros utilizamos agua tratada para fines de riego, más o menos 50 mil metros cúbicos al año. También se reciben los lexiveos del proceso de composteo, en este caso, para cerrar ahora el círculo de los impactos que produce también compostear. La planta para tratamiento de aguas sanitarias, es una planta de un litro por segundo, estas son 18 litros por segundo, es una planta muy pequeña, que ese tipo de frentes se pueden tratar sin problema aquí, pero bueno, por cuestiones de inocuidad y seguridad, preferimos hacerlo de forma separada. En esta infraestructura hay cerca de 150 toneladas de biomasa, microorganismos anaerobios especializados, y no queremos meter ningún ruido de aquí para acá. Entonces, se hace de forma separada. Tenemos una línea para producir una de nuestras marcas, que usa de forma mucho menos intensiva dos recursos, que es energía de combustibles y agua también. El proceso de composteo que recibe todos los residuos que se generan de forma interna, orgánicos, en toda la empresa. El bagazo, por supuesto, los residuos orgánicos de comedores, los de la petar, ahí se cierra el otro círculo. Todo proceso tiene residuos, desafortunadamente, y este no está exento. Podas de jardines, cenizas de caldera, es decir, todo lo que pueda compostearse, ahí se compostea. En la generación de vapor, tenemos una caldera de biomasa, en la cual puede trabajar los tres diferentes tipos de combustible, combustible de origen sólido, gaseoso, líquido, y ese combustible en diferentes proporciones. Actualmente, nada más, estamos usando biomasa, bagazo y astilla de madera, y biogás, más o menos en un 50% ambos. La caldera, que se adaptó a un quemador especial, especial para poder decidir biogás, entonces, en dos calderas se consume el 100% de ese biogás, que es 60% metano, y, bueno, nos ahorra allí bastante dinero, y también ahorra muchísimas toneladas, 16 mil toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera. A nivel de energía eléctrica, bueno, en la planta están instaladas varias luminarias que captan la energía del sol y la transforman en energía eléctrica. Esto nos da un ahorro de 1.650 kilogramos de CO2 equivalente al año, ahorrando 3 mil kilowatts por hora de energía eléctrica. El impacto positivo más poderoso es la sustitución de todas las luminarias, de todos los tipos que teníamos, como florescente, de metales de, vapores de metal, etcétera, y se sustituyeron por iluminación LED. Actualmente, se está ahorrando 900 mil kilowatts por hora, por año, de energía eléctrica, que equivale a 495 mil toneladas de CO2 equivalente. Bueno, algunos de los trabajos que se han hecho para cumplir con la autoridad, y la autoridad, pues, genera certificaciones que hacen más confiable y que hacen más llevadera la relación entre autoridad y industria. Bueno, aquí hay algunas, en términos de ambiental, bueno, tenemos un reconocimiento por ahí de empresa ostentable en 2010. Actualmente, esta empresa está certificada como industria limpia en nivel 2. Nivel 2 ya es una categoría en donde la autoridad audita, no nada más la parte normativa, los parámetros, si los cumplimos o no, sino también audita si existe un sistema de gestión ambiental, si existen procesos de mejora continua, si se tienen metas de sustentabilidad y hay resultados congruentes y positivos en ella, si hay un sistema socialmente responsable, etc. La certificación como empresa verde del Estado, en este caso de la CEMADED, la excelencia ambiental que se logró en el 2015 por parte de Profepa, y también como parte del programa de responsabilidad social, no podemos dejar la parte humana fuera. Tenemos el nivel 3 del programa de autogestión de empresa segura de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de México. Un poco también de responsabilidad social al exterior de la empresa, tenemos actividades que hacemos a lo largo del año con las comunidades donde tenemos impacto, donde tenemos presencia, es algunas actividades básicas con escuelas, con las primarias, por ejemplo, kinder, preparatorias incluso, secundarias. Son eventos de cultura ambiental, básicamente empezamos a meter un poquito en la cabeza de los niños, de los jóvenes de Amatitán y de todas las rancherías alrededor, un poquito a la variable ambiental. Todos los años, a veces también le plantamos árboles, ya sea al pie del cerro de Amatitán o principalmente en los predios que tenemos de agave, son diferentes eventos que a lo largo del año se dan.